¡Adiós Tierra, Cusco! ¡Adiós, Coyecata! ¡A la despedida ya voy a cantarte! ¡Mi corazoncito ya voy a alejarme! ¡Adiós, Padre, Padre, adiós, hermanito! ¡El deber que tengo me alejar de todos! ¡El deber que tengo me alejar de todos! ¡Adiós, Padre, adiós, hermanito! ¡Adiós, Padre, adiós, hermanito! ¡Adiós, Padre, adiós! 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 Adiós, Padre, adiós!